¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a Dacheneco Show Ya tú, Chave Gracias a Burbujita por decirme de esta canción Que se llama Give Me Your Love Algo así Mi pronunciación es fatal Pero vamos allá, mi gente El gran D-D-D-D-D-Dimash ¡Wow! 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 Pero yo veo ahí a D-Dimash Tipo Michael ¡Bárbaro! ¡Empezamos bien! ¡Qué chévere! Gusta esta canción I can't find the words, how much, how much I want it to be mine Every time I close my eyes, I can't forget the way you dance, baby Never been like this before, you really blow my mind Give me a voice! Give me your love, so nice, give me your love I'm out of my mind, out of my mind, I know you'll feel this day Give me your love, so nice, so nice, so nice, baby Can't you feel me, can't you feel me? All I ask is give me your love ¡Duro! Señores, qué sorprendido estoy Señores, señores, señores 500 señores, qué duro Ustedes saben lo que ven mis videos, que yo hice una video reacción de Dimas en el tributo a Michael Jackson Esto, esto me sorprende muchísimo porque tiene un estilo full a Michael Pero con esa esencia de Dimas mezclado Señores, Dimas con una fusión de Michael Ustedes están escuchando eso Esto hoy es boom, vuelto loco con esto ¡Duro! 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 ¡V revenue! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Woo! ¡Apero! ¡Woo! 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 Bálvaro, bálvaro, bálvaro con esta presentación! Esto es algo que yo no me esperaba de verdad. Yo no me esperaba que él bailara tanto, ¿saben? Yo al principio de todos sus videos, antes de ver el video también del Tributo a Michael Jackson, Yo lo veía a él como muy así Como muy seriecito y así Pero Dimas es Completo señores Completo, no le falta ningún Ingrediente, el que te diga que le falta Un ingrediente es porque un hater Pero de esos haters que no encuentran Que hace con su vida, ya tu chave No, 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 no escucharon esas tremendas armonías esas voces que se quedaron ahí hay que devolver eso otra vez hay que devolverlo hay que gozar este concierto ya tú sabes qué duro 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 sorprendido señores qué duro es este chico qué duro yo no tengo ya di que que habla con técnica de canto porque ustedes saben que yo no soy profesor pero lo importante es que me lo vivo porque ustedes saben que yo soy fanático de la música bueno ustedes no lo saben pero pronto voy a hacer 50 cosas sobre mí para que me conozcan para que me conozcan mejor dimas te sorprende siempre con algo tú ves una presentación de dimas y acabas sorprendiendo te con algo porque si no te salta con algo al principio con un grito de eso que él da te sale con cosa como esta que baila muchísimo ayúdame a llegar a los 100.000 k para yo tener esa plaquita y atrás tengo que tener esa plaquita y atrás y si usted no me ayuda suscribiéndose no voy a tener la bendita plaquita ya ustedes saben mi gente le mando un beso a todas esas personas que ven los vídeos míos de dimas a todas las 10 recuerda que estoy haciendo un sorteo de dimas con esta polera miren miren qué linda esta polera te la voy a mandar a tu casa donde tú vives en rusia en alemania en donde tú quieras te la voy a mandar pero tienes que ganarte la esta tacita y esta polera de dimas ya tu chave